¡Bienvenidos a todos! ¡Hola! ¡Hola, Chef! Bienvenidos al maravilloso mundo de cocineros versus impostores. Dos de ustedes son cocineros y dos no lo son, son aficionados. Ocultaremos su verdadera identidad para que los jueces sean imparciales. Muy bien, la competencia tiene dos rondas. En la primera, yo elijo lo que ustedes van a cocinar. Para comenzar, hoy prepararán... ¡Costillas de cerdo! ¡Muantísimo! ¡Sí! ¡Costillas! Deliciosas costillas de cerdo. ¡Qué emoción! ¡Costillas de cerdo! Es una proteína muy versátil y es fácil acompañarla con varios ingredientes para darle el toque. ¡Perfecto! Me parece que las costillas son fáciles de preparar y que cualquiera hará unas costillas aceptables, pero solo un profesional puede hacer unas costillas de cerdo espectaculares con... ¡Bananas! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Ah, tenemos bananas comunes, boudin de banana, chips de banana, plátano, ¡qué interesante! Y por si tienen sed, un trago de licor de banana. Uso mucho la banana para hacer postres, batidos, eso sí hacerlo, pero con costillas de cerdo, ¿para qué las voy a usar? Bien, costillas de cerdo, bananas, ¡ya! Ups, perdón, perdón. Bien, costillas de cerdo. ¿A quién no le gusta el cerdo, pero con bananas? ¡Claro que harás con bananas! ¿Cómo detectamos al impostor? Para mí, el licor de banana es una buena opción, porque es dulce e incluso una pequeña cantidad le aportará suficiente dulce al plato. ¡Uh, cuidado! Bien, ¿y qué es lo que haría un profesional con el cerdo y la banana? Yo soy fanática del plátano. Hay un sinfín de posibilidades. Se lo puede freír, hacer puré en preparaciones dulces o saladas. Tiene un matiz divertido y tropical para explotar. Yo haría un mofongo. Es un plato clásico puertorriqueño, es el plato nacional de Puerto Rico. Lleva cerdo y plata. No, estupendo. Para sumar un poco de picante, quizás, se inclinan hacia la gastronomía jamaitina. Con cerdo yer o algo por el estilo, eso sería imprescindible. Cerdo yer, muy adicinante. ¡Aquí vamos! Yo juego, cocineros e impostores. Pongámonos el gorro de chef. Todos nos ponemos a cocinar. ¿Siempre cocinas con sombrero? Hago casi todo con el sombrero puesto. Me parece muy bien. Sí. Te da estilo. Gracias. Mi estilo culinario es barbacoa, incluida la parrilla. ¿Qué vas a cocinar? Los llevaré de paseo a Jamaica. Ah, sí, pollo jerk. Sí, jerk. Soy Jeffrey, no jerk. No, no, ya sé. Para esta primera ronda haré costillas de cerdo jamaiquinas estilo jerk, con canela y mantequilla, plátano y repollo. La parrilla y el estilo jerk son primos demasiado cercanos. Especias. Y como soy de Ozarks, conozco las relaciones entre primos. Estoy acostumbradísimo. Ah, sí, eso es. Marinaré la carne con el resto de los ingredientes lo más pronto posible para darle oportunidad de mezclarse bien con todas las hierbas y especias que conforman la marinada. Sí. Y van a hacer algo muy profesional. Basta de ajo, perfecto. Basta de ajo, perfecto. Usó tomillo fresco, una crema de ajo, untará la carne con la mezcla y lo dejará reposar unos 10 minutos. Luego la sellará en la sartén y la terminará en el horno. Será interesante porque si coloca las costillas en el fuego así, todo se quemará. No, impostor, es aficionado. Vamos, cariño. Y ahora prepararé los plátanos. La idea es saltearlos en mantequilla con una rama de canela. ¡Uh, cuidado! Hasta que queden dorados. Así se unirán los sabores de las costillas de cerdo picante y el plátano ligeramente dulce. Como en el paraíso, será igual. Adentro, plátanos, a lo suyo. Yo soy dominicana y mitad judía, así que me siento cómoda en la cocina mezclando diferentes ingredientes para armar un plato que sea delicioso. Eso es, vamos. Mi estilo culinario tiene un poco de estas dos culturas. Para esta ronda prepararé cerdo sellado y mofongo con gremolata de lima y cilantro, muy dominicano. El mofongo esencialmente está hecho de plátano frito, pisado con un poco de chicharrón, es decir, grasa de cerdo frita. Cortaré las costillas de cerdo. Los cortes del chicharrón son bastante irregulares. Algunos quedarán bien crocantes, otros quedarán muy blandos. No termina de convencerme. Y ahora el aceite hirviendo, como debe ser. Será una buena versión del mofongo tradicional, aunque usaré plátanos maduros que le darán su buena dosis de dulce. Me esfuerzo por ser la más ruidosa de la cocina. ¿Chips de banana? Sí. Oh, muy bien. Se les añadirá al mofongo para darle textura. Y usará plátanos verdes y dulces. Muy inteligente, porque el plato tendrá diferentes texturas y perfiles de sabor. Eso es de restaurante, debe ser profesional. Vamos, cariño, aplasta el puré. Muy bien, comenzaré con las costillas de cerdo. Me describo como una mujer aventurera. Menos es más o más es menos. Me crié en San Luis, Missouri, y cuando era adolescente me mudé sola a California. Ahí conocí muchos sabores nuevos que me encantaron y los adopté. Por eso mi estilo culinario es californiano fresco. Muy bien. Haré cerdo a la mantequilla con plátano y col rábano. Hay que cocinar costillas de cerdo, pero para que sean peculiares, frescas y eclécticas como California, las acompañaré con una ensalada de hinojo, col rábano y arándanos. La col rábano tiene textura crocante y sabor como a pimienta y combina maravillosamente con el cerdo. Me gusta lo que hizo Sherilyn. Miren lo que hace. Muy bien. Levanta el cerdo con la pinza y cocina la grasa del borde. Donde está la capa de grasa está todo el sabor. Inteligente, muy profesional. Muy bien. Las filetearé con corte bies. Un bies largo porque quiero piezas largas y grandes. Hay un pequeño restaurante cubano en California al que voy y que me hizo adicta a los plátanos y a la mezcla de su sabor con el cerdo. Es obvio, será un plato estupendo. Plátanos y azúcar. Qué bueno que Sherilyn haya usado un toque de azúcar. Ese perfil dulce como de ron quedará perfecto en su plato. Y a la freidora caliente. Y cuando los fríes quedarán crocantes y acaramelados. Hay que mantenerlos en movimiento. Les quiero sacar el hueso. En la cocina me muevo como pez en el agua. Me concentro mucho en el plato y en cómo hacer que quede perfecto. Primero limpiaré las costillas. Mi estilo culinario se basa en tomar platos clásicos sureños y darles una vuelta de tuerca para convertirlos en algo único. Aquí vamos. El plato que prepararé constará de costillas de cerdo selladas sobre tostadas francesas de budín de banana con salsa de banana foster con clásicos waffles de pollo. Eso es. Vamos adentro. Le inyectaré al cerdo un poco de sal y azúcar negra en agua, que las mantendrá húmedas en la cocción. Además, todo profesional sabe que si le inyectas algo a la carne, tiene mucho más sabor. Un poco más, un poco más. El problema es el siguiente. Cuando las inyectas con líquidos, agua o lo que sea, no se sellan bien y no aumenta la humedad porque el agua se evapora. Eric puso las costillas de cerdo al fuego. La sartén todavía no está caliente. Ya le puso todo a la carne. No van a llegar a sellarse bien. Si vas a llenar la sartén de carne, tiene que estar prácticamente en llamas.